Un año más tarde de lo previsto, debido a las consecuencias de la pandemia, la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, Aefa, conmemoró su 25 aniversario y lo hizo con una gala en la que rindió homenaje a los 32 pioneros que en 1995 se aventuraron a crear, la que fue la primera organización regional de este tipo en España. Gracias a valores como la resiliencia, experiencia, organización, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, entusiasmo y oportunidad, nuestras empresas han conseguido generar en los mercados lo más valioso entre dos personas y entre una empresa y sus consumidores, generar confianza. Un evento que se celebró en el restaurante La Mar de Alicante y que logró reunir a los representantes de las principales organizaciones empresariales, así como autoridades relevantes, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien quiso poner en valor lo que representa la empresa, la familia unida como motor económico. Creo que es la mejor conjunción que puede darse, empresa familiar. Y eso es algo de lo que hay que sentirse muy orgulloso. Y la empresa familiar es importantísima por otra cuestión. La empresa familiar tiene nombres y apellidos. La empresa familiar tiene caras, caras conocidas y reconocibles. Y es esa cercanía la que demuestra cuál es la identidad del territorio en el que nace y se desarrolla la empresa. En esta provincia, más del 90% de las empresas tienen un carácter familiar. Más del 70% del empleo que se genera lo generan empresas familiares. ¿Eso qué significa? Que esa es una seña de identidad de esta provincia de Alicante. Un evento que se cerró con la entrega de los reconocimientos a los fundadores y a algunos de los familiares que lo recogieron en sus nombres.